Gracias, doctor. Me debe una botella de vino. Se la pago con gusto. Y a mí dinero me sobra, lo que me falta el tiempo para gastar. ¿Te puedo ayudar, Domingo? Oye, ya lo está dañando. Hasta yo me anoto, linda. Ah, lo está dañando. Está muy bien. Está dañada, Ricardo. Estas no se dañaron aquí. Domingo, hay que revisar estos contratos. Sí. Creímos que acertamos. Pero no. No, hay que revisarlo. Como dice Leónel, hay que repensar las contrataciones de la mujer. Cierto, doctor Nieves. Miren, confieso que no creo que los problemas nacionales mayores puedan ser superados por la sola voluntad independiente de una persona. No importa que se llame presidente, procuradora general, ministro, o lo que sea. Los países que han superado situaciones graves han tenido que pasar, que atravesar, por el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento moderno de construcción del Estado definió la institucionalidad como el freno ideal para aquellos que usando el poder se desmadran. Para aquellos que usando el poder se imponen al sentimiento, al pensamiento, a la voluntad colectiva. Ver mi gracia. Y por eso yo abogo por el compromiso de los colectivos para fortalecer la institucionalidad. Por eso ustedes ven que yo critico mucho a la clase económicamente poderosa en República Dominicana. Porque no se involucran en el fortalecimiento de la institucionalidad, sino que accionan con el país, con el simple criterio del mercado en el que se puede hacer negocio. Pero no lo cuidan fortaleciendo su institucionalidad. ¿Ustedes me escucharon oponiéndome a la reelección de Pedro Brache en el Cone? ¿Por qué? Porque yo tengo informaciones demasiado concluyentes que esa elección no era el producto de una simpatía empresarial al que tenían derecho los empresarios para convertir su institución representativa? En lo que ellos entiendan y manejarla por quien ellos entiendan. Ese es un legítimo derecho. Ahora, al país no le convenía porque eso es un compromiso con la impunidad. Porque el único objetivo que tiene eso es garantizar algo a lo que se refirió Papa Tavera hace un momentito. El único es como Pedro Brache se comprometió con la impunidad en Punta Catalina. Punta Catalina no puede ser entregada a los empresarios si está sometida a un proceso judicial. Y como Pedro Brache está comprometido con la impunidad en Punta Catalina, entonces desde el Cone presiona al poder político para que el poder político no encamine proceso judicial en Punta Catalina y le entregue estas generadoras a los empresarios que andan detrás de ella. Y que ya está palabreado por el gobierno empresarial para entregársela sin que haya ningún proceso, sin que haya ninguna explicación de por medio, sin que haya nada. ¿Por qué se da eso? Porque aquí no hay institucionalidad. Porque aquí, aunque haya la voluntad que sea en la Procuraduría General de la República, si se opone el poder empresarial y el poder político a que se investigue algo, no se va a investigar porque no se puede imponer la voluntad de Miriam Germán o de Jenny Berenice, por honesta que sea, o la de Camacho, por honesto que sean, por buena, por decisión que tengan, no se le impone al poder político o al poder empresarial porque hasta lo hacen saltar de ahí. Por eso la importancia de la institucionalidad. Bueno, ustedes me escucharon a mí cantaletear durante todo el proceso electoral sobre la necesidad de fortalecer a la Junta Central Electoral pasada. Bueno, porque si no se fortalece la Junta, no se pueden contar los votos. Solamente la Junta pudo organizar el proceso electoral finalmente cuando los sectores nacionales empresariales y la propia oposición decidieron fortalecerla y la intervención de organismos internacionales. Por eso pudieron contar los votos de julio, pero lo de febrero no pudieron contarlo. Tuvieron que mover el proceso para contarlos después. Y no hubo otro atorno mayor porque hubo una ola contra el gobierno, contra el PLD, que borró todas las posibilidades que se generaran querellas porque el cambio arrasó. Pero no tenía la Junta Central Electoral todavía fortaleza para dirigir el proceso. Después, gracias a Dios, ganó la oposición y las querellas no se dieron. Y como ganó la oposición y había una impugnación real de la población al gobierno, el gobierno no podía ni siquiera patalear. Y hoy vivimos esto. Y hoy tenemos una nueva Junta Central Electoral. Y sigue siendo vigente mi preocupación de entonces. Porque yo no creo en que un ser humano puede enfrentarse a todo un colectivo con fuerza y vencerlo. Y se convierte en un desafío fortalecer esa Junta Central Electoral, que es una Junta Central Electoral buena. Ahí Leónel Fernández fue el gran triunfador porque se alió al gobierno y a la sociedad civil. Pero al margen de ese beneficio político, porque Leónel Fernández no es un exponente de la institucionalidad en República Dominicana, sino un degradador de la institucionalidad en República Dominicana. Al margen de eso, esa Junta es buena, pero tenemos que protegerla y fortalecerla. Y tenemos que protegerla y fortalecerla, porque allí existe la voluntad de hacer la cosa bien. Pero esa voluntad puede ser trastocada como se va a trastocarlo de Punta Catalina. Y lo va a trastocar el poder económico aliado al poder político. Y la mayoría de los procesos que pudieran darse en el ámbito del sector eléctrico también van a ser trastocados como consecuencia de una alianza entre este gobierno empresarial y el empresariado nacional, porque quieren todas las empresas que son rentables en el sector eléctrico. Y como la quieren, no pueden abrirse procesos judiciales. No importa el nivel de la corrupción que hay ahí. La Junta Central Electoral que tenemos hoy debe despertar en los dominicanos el compromiso de utilizarla como instrumento para fortalecer el sistema electoral y que nos ahorren las tensiones que las mañas de los partidos políticos degradados nos generan cada cuatro años. Sigue teniendo vigencia la necesidad de fortalecer nuestro órgano electoral. Y vamos a apoyarnos en la buena voluntad que tienen ellos para construir la institucionalidad electoral que fue lanzada hasta el fango por las juntas centrales electorales anteriores, sobre todo por la de Roberto Rosario. Y lo digo con toda la responsabilidad, que fue la Junta Central por autonomía representativa del criterio de institucionalidad política que tenía el PLD al final de su mandato, porque el PLD no era ese PLD degradado que nosotros tenemos hoy. Isidro.